La Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos del IAEN oferta el programa de maestría en economía social y solidaria. En esta ocasión contamos con dos menciones. Tenemos la mención en emprendimiento y políticas públicas y la mención en gestión de las finanzas populares y solidarias. Nuestros estudiantes contarán con herramientas teórico prácticas para co-construir y co-producir políticas públicas que contribuyan a la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario. Te invito a ser parte de nuestra comunidad IAEN. Postúlate.